Hola amigos, sean todos bienvenidos a un video más Bueno, aquí tenemos a Jorge, ¿verdad? Aquí está Y aquí está la hija Llevándoles a sus casas otro video Espero que les guste Que sea de su grado cada video que nosotros subimos El día de hoy estamos acá con Doña Eulalia Pero nos llevamos una tremenda sorpresa Porque es el que está allá abajo Sí ¿Qué es el? Acostado, está allá en la hamaca O sea, ¿ya vive directamente con Doña Eulalia? ¿Me imagino? ¿O me imagino que ya? Yo no sé, la idea no sé, ¿verdad? ¿Ya vive con Doña Eulalia? Allá está, ya está, en la hamaca ¿Es que tal vez de visita viene? Me imagino ¿Me imagino? Me visita con él y lo conoce a todos por aquí, pues Todos lo conocen, grumean con él ¿Sabes? Oye, pero tú una vez tienen mucho cariño a él Sí Por su forma de hacer, que él es cariñoso ¿Él se da a querer? Él molesta y todo, pero sin faltar al respeto también, ¿verdad? Porque con Jacqueline también la molesta y con la mamá Pero también sin faltar al respeto a ninguno, ¿verdad? Ese es, ese es el detalle Sí, hay personas que sí se pasan conmigo Pero él es bueno amigo conmigo y en la casa nunca se ha pasado No, él siempre es respetuoso, ¿verdad? Con las personas Muchas personas dicen que a veces también nos pasamos de mucha molestadera Pero pues de eso se trata, ¿verdad? Porque si hacemos un video simple, un video como... Si hacemos la molestadera a faltar el respeto a la persona Porque lo hacemos con ese fan de que la persona tenga una... Que esté un poquito, que se alegre Sí, así es Por ejemplo, a veces venimos a señalarla y dice que está triste O no sé, ya viene... Digamos, venimos nosotros, bueno, le alegramos el día Sí, eso se trata, de verdad Esa es la intención de nosotros, madre De que nosotros le debemos la alegría a las personas de acá Y que también llevarle las alegrías a ustedes también Así es ¿Vos será que Mingo está ahí o... De visita? Sí, panes con pollo, ¿verdad? Y que se convirtiera aquí con las hijas, ¿verdad? Así es Pero si... Yo no tengo que convivir con doña Olavia, con las hijas y conmigo todavía Todavía, ¿verdad? ¡Ahí! Además, con su permiso vamos a pasar ¿Para más? ¿Para más, para mí? ¿Para más, para ahora? Bueno, yo diría que me senté ¿Para que sí? Sí, como que se arregó mal ¡Ah, puchica! Ya vieron que... Sí, sí Levanta el ánimo a doña Lala Y dice que nos pasamos de abusivo Pero no Yo digo que ella se arregla porque como tiene amigo aquí a la farba, no Claro, que me arregla siempre, me arregla No, pero cuando venimos nunca la... Disculpa, va a nosotros No, no salgo, ¿quieres? Ya, yo miro que está así Pero hoy sí se mira más, o sea, más con todo respeto Sí, yo... No, pero eso pasa, me falta más los meses Ese no lo uso cuando llevo para allá Porque hoy para allá se llena el cemento ¡Ah, sí! si, mi ropa si pues yo vi a Mingo aquí pero Mingo de visita viene si, visitarlo visitarlo viene pero que cómodamente esta Mingo si verdad ve ve que ve que Mingo cansando este ya lo puse a trabajar no ha hecho nada no ha hecho nada y vos como el día y el día y el día y el día y el día no le voy a descanso ahhh este Mingo de nada descanso si, yo ya la imaginame si sin hacer nada se cansa y ahora si hace algo ahí te atiende no, osea es de visita Mingo si, pero esta y quien le trajo un Mingo hoy, doña Mingo vaya Mingo de visita viene entonces Mingo yo pensaba creyendo yo que ya se había venido a a instalar aquí al menos poco a poco vengo para acá ahhh osea que osea que poco a poco el dice que el Mingo se ve que no es listo pero mas listo que uno porque dobles intenciones poco a poco dice poco a poco y le cae el pisto la bolsa osea que vamos a comprar comida y todo esto con 3 billetes verdad ajá apuchica Mingo con lo que sale para un huevo te alcanza nada más uno de huevo comemos dos ah pero falta en las hijas para que seguro que mas me voy a engordar estoy con el mas me voy a adelgazar porque no me da comida lo que yo como bien vaya Mingo pero mira que apenas que sal tiene y comemos los dos acá todo lo que tenemos Mingo aquí está Mingo mira ahhh ahhh si me echamos ahhh ahhh mingo ahhh 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 Miguel es que muacen as väzque no que acaba mas sin pisto porque mire que Mingo se va a trabajar etc 哥 no contacta tal vez que no s Hearz el mismo estaba con el dinero y yo me sorprendo cuando ese dinero sin esto yo estaría grande si oye ahhh miraba es que ya mi mira mel ¿Qué hacemos? comemos las hijas las hijas si comieron ahí amigo es para todos los burados alinearse también este este amigo ya poco a poco va teniendo sus cosas todos los bravos están todos los bravos están están contentos con la bonita visitar si amigo porque solo le digan a mi hijo no necesidad que le digan papá después no lo puedo creer va a pasar el papá no la dio bien no, falta mucho verdad si uno lo quiere como que? como amigo? si uno lo quiere como amigo que no se como bien que es el modo que tiene que es el motivo del que él viene verdad si se baña si no se baña primero es de conocer a la persona yo si pero yo se baño yo se leo la piel yo se leo la piel pasan los 3 o 4 días hay una mudada de ropa que bonito de la camisa vieja pero limpia amigo la camisa va no importa andar de nuevo que esté limpia que se baña pues si eso si amigo domingo y con que intención de venir para vos? como amigos como amigos como ganarte el corazón de ellos como que? este ay dios mio con mi hija yo le dije a hablarle que nosotros venimos acá a hacer una a estrenarnos la procesadora vamos a hacer unos panes con pollo osea panes o tostadas si pues esta bueno a ver este si funciona bien como ese día no la probamos ni si vamos a ver si funciona bien y tal vez usted le hace un suspanito especial a mi vamos a ver ya que doña margarita pues ella este hasta en eso piensa usted pues gracias yo la sigue apoyando nos dijo que viniéramos a convivir acá con usted pues como le digo nosotros también nosotros también estamos viendo que la apoyamos y ella nos dijo que la viniéramos a convivir pues la verdad que que entonces nosotros pues como le dije yo pues nosotros vamos a vamos a traer los vamos a traer los los panes traemos ahí también unas libritas de pollo unas verduras para para hacer un para hacer unos panes con pollo unos panes con pollo entonces este pero no como le digo no sabíamos que mingo aquí estaba si y yo no me imaginaba que mingo aquí estaba si estaba en la hamaca y quien es ese que si era mingo lo reconocía hasta con la calzonetilla que tenía no se conocen no se conocen no se conocen no se conocen ahí en la calle ese mingo ay no ese mingo no la hace ay dios mio pero y que es lo que que es lo que traes fe todo esta bolsita viene como con 70 que tal no se conocen no se conocen no se conocen pero ay dios antes que antes que estaba bien barato las cosas pero ahora ay dios mio con que tal ya no compran nada uno ah si este va bueno mingo que ahora tenemos que esperar a ver que cocina las mujeres verdad bueno nosotros acabamos de dejar este video amigos espero que les haya gustado entonces dice que mingo le trajo yung dice que lo guardo también y a mi gente nos va a compartir con la gente ya va a si pues mingo le trajiste yung ah si si ese día vino y vino con vos hoy no se lo ha tomado no pero está bien caliente hay que mandar a traer una bolsa de hielo no va que hay que mandar a traer una bolsa de hielo si pues bueno nosotros vamos a despedirnos miren mingo ve para la cara mingo vos si que agarras luego agarras luego confianza mingo si mingo mucha confianza mingo bueno nos vamos a despedir vamos a hacer los panes con pollo pues con pollo con jamón vos con jamón te gusta? a mi si y con pollo bueno adios bendiciones a mi